El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que en Iztapalapa se realizará una campaña de despistolización en coordinación con la jefatura delegacional. Mancera, señaló además los temas que abordará con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su próxima reunión de trabajo. Vamos a ver temas metropolitanos, temas de participación en esquemas sustentables y obviamente todo lo que tiene que ver con el esquema de seguridad. Es que de peticiones vamos a hablar de proyectos. ¿Qué proyectos? Díganos, ¿cuáles son los que les interesan? Pues varios, lo que tiene que ver con la movilidad, todo lo que manejamos en la campaña. En tema de seguridad, ¿cuál sería la colaboración? Voy a comentar obviamente todo nuestro esquema del programa Escudo Centro, un primer acercamiento y luego la participación que tendremos con todas las instituciones federales. El jefe de gobierno arribó al Deportivo 18 de marzo en un helicóptero del agrupamiento Cóndores y se retiró en la misma aeronave. Julio César Villaseñor, Sistema Informativo Apart.